Las muestras se están quedando. Las muestras se están cerrando. Por favor, alejense de las puertas y acárrense a las barras. Por favor, mantengan claro y estén para la desplazación. Tren hacia puertas HJK, recogida de equipajes y salida. Tren hacia puertas HJK, baggage plane, and exit. Las muestras se están cerrando. Las muestras se están cerrando. Las muestras se están cerrando. Las muestras se está cerrando. Las muestras se están cerrando. Las muestras de las muestras dijimas падen. Las muestras se están cerffando. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video